A 8 años de estar viviendo en Viena, Austria, ¿qué experiencias les puedo contar sobre vivir en este país como inmigrante latina? ¿Ya me adapté a la cultura? ¿Ya tengo amigos? ¿Hablo el idioma local? ¿Ya conseguí el trabajo de mis sueños? ¿Sí o no? Todo eso se lo voy a responder en este video. Así que si deseas venir a vivir a Austria, creo que este video te puede ayudar. ¡Comencemos! Mis amores, lo primero que les tengo que contar eran esas expectativas que yo tenía cuando llegué a vivir en este país. Obviamente yo creía que como violinista y abogado de Venezuela yo iba a llegar aquí, iba a aprender el idioma, iba a validar mi título, iba a conseguir un trabajo en una orquesta profesional y pararam, pararam, todo iba a estar perfecto. Cuando llegué a este país, el primer día me di cuenta que la realidad iba a ser muy distinta debido a que conocí ese mismo día un grupo de latinos, pero como cosa de la vida, de verdad eso fue Dios, que me abrieron los ojos el mismo día. Porque en la noche una amiga que me buscó, una chica, me llevó a una fiesta de unos latinos y ellos me dijeron, estas nuevas, bueno, esto, esto, me empezaron a borbantear con sus experiencias y yo como una esponja absorbiendo todo. Creo que fue de las mejores cosas que me pasó porque me ayudó a abrir los ojos de todo lo que me venía. En esa época, cabe destacar que no existía un YouTube channel de alguien como mi YouTube channel, pues, que explicara sobre la vida en Austria. Entonces yo llegué en cero, 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 cero. Y ellos fueron como mi YouTube channel de la época. El punto es que empecé estudiando música y como les digo, yo pensaba que iba a aprender a tocar violín al nivel como de acá y luego iba a audicionar en orquesta. Cuando me di cuenta en mi salón, chicos, había cualquier cantidad de rusos, austriacos, asiáticos que tocaban brutal, brutal, brutal. Y yo decía, yo contra la técnica vienesa no puedo competir porque no nací aquí. Y me di cuenta que nunca iba a cumplir esos requisitos para entrar a una orquesta acá. Requisitos básicos que cualquiera que vive acá le va a ser fácil, pero yo no venía de acá. Entonces decidí tomar una decisión rápida en mi vida y dije, si yo soy abogado, me voy a ir por esa área. Y fue así que empecé a postularme en la Universidad de Viena. Cuando me postulé en la Universidad de Viena, chicos, como les digo, yo llegué sin alemán, sin inglés. Yo había hecho en Venezuela un nivel A1 de inglés nada más. Y resulta ser que yo era malísima, soy malísima en los idiomas, y no había avanzado nada. Realmente si me venía a Austria, lo más lógico es que estudiara alemán. Pero bueno, yo estudié inglés, no sé por qué. Y cuando me vine, ya yo lo que podía decir era como, hola, en inglés no, hello, bye, thank you, cosas así básicas. Pero nada de alemán. Resulta ser que estando en el conservatorio, decidí postularme a la universidad. Y como no habla alemán, me mandaron un curso introductorio de dos años. Una introducción eterna de dos años. Hoy día eso sigue existiendo, pero ya debes tener cierto nivel de alemán para poderte postular. En mi época, con cero de alemán ya te podías postular. Y yo aproveché eso y así lo hice. Chicos, cuando llegué, como les digo, como no tenía el alemán y eso, el tema de adaptarme a la cultura fue súper difícil. Porque cómo te adaptas a algo que no puedes comunicarte, que no puedes entender. Yo iba en el metro, no entendía nada. Yo quería hablar con gente, no entendía nada. Yo era, es como que estés mudo, literalmente, en la calle, queriendo gritar y nadie te vaya a escuchar porque no hablas el idioma. En todo esto, bueno, mi decisión fue estudiar el idioma porque me di cuenta que sin el idioma, por más que tuviese currículum y lo que sea, no iba a llegar a ningún lado acá. Y estuve dos años estudiando alemán. De lunes a viernes, tres horas diarias. ¿Cómo fue mi experiencia en la Universidad de Viena? Y todo esto se los comento para los que desean venir. Vean más o menos cómo puede ser su experiencia por acá, agarrar tips y cómo es estudiar en la uni y todo esto. La Universidad de Viena, el curso alemán, es lo máximo. Hay un sistema especial de la Universidad de Viena para los que quedan en máster o bachelor. Yo quedé en dos máster, política internacional y desarrollo internacional. Y como no soy el alemán, empecé a estudiar el idioma. Estudiaba con jóvenes de todas partes del mundo. Fue una experiencia genial. Gente de Italia, de Bosnia, porque si son de la Unión Europea, algunos no hablan el idioma, no hablan alemán. Se tienen que aprender alemán para poder empezar la carrera. Y ahí había gente de todas partes. Todos estamos en la misma mira de entrar a la universidad en el máster o bachelor de cada uno. Fue muy chévere, el nivel muy alto, porque Austria, bueno, la uni en sí, tiene cursos de alemán para los que pagan privado y quieren estudiar, pero tiene un curso que es exclusivo, 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 de los que quedaron en carreras de la universidad, pero que no tienen el idioma completo. Hoy día es completo, en esa época era cero. Entonces, ellos te mandan ese curso y ves el nivel de la universidad en alemán. O sea, es lo más top de los top de los top de alemán en Austria. Fue etapa muy dura, no les voy a negar. Habían veces que yo no me quería ni levantar de la cama. Yo decía, no puede ser, otra vez ir a estudiar alemán. ¿Qué? O sea, todo el mundo está yendo a su carrera a estudiar lo que sea y yo tengo que estudiar alemán. Era frustrante, pero yo entendía que era un proceso que tenía que pasar, porque si no, no iba a llegar a ningún lado, estar en un idioma sin el idioma, en un país sin el idioma local y no tenía más nada que hacer que estudiar. Yo salía de clases, me iba a estudiar, en la noche estudiar y estudiar y estudiar. Traté de trabajar en cosas que podía por ahí, pero saben que cuando uno viene como estudiante extranjero, legalmente es muy poco lo que uno puede hacer. Entonces estaba muy limitada, pero bueno, gracias a que era músico, tocaba con orquesta y eso sí era legal y no sé qué, y me podía salir tigres y ganaba dinero extra. Así fue mi vida, chicos, durante los primeros dos, tres años, echándole pichón al idioma, todo esto. Cuando conocí a una señora de repente que latina, su esposo trabajaba en la ONU, y yo le digo un día, mira, yo quiero trabajar en la ONU, que siempre ha sido mis sueños desde chiquita, y ella me dice, Jessy, pero si tú no hablas inglés. Y yo, ¿what? O sea, después de haber estudiado alemán tantos años, ya me había graduado a alemán, ya yo tenía mi título pegado en la pared, que hablaba el nivel de alemán a nivel austriaco, había entrado a la universidad, me vienes a decir que yo ahora necesito inglés en Austria. Ese fue otro choque que pasé en mi vida. Yo, inglés. Y ahí me di cuenta que en Austria, aunque tú no tengas, si tú no tienes el alemán, si tú tienes el alemán, lo más importante es que tengas más que el alemán. O sea, si tú tienes el alemán, ya es como, wow, por fin, es lo mínimo que puedes tener. Pero si tú quieres llegar a más, tienes que saber más idiomas, porque normalmente en todos los trabajos te podían hablar inglés y alemán. A nivel profesional estoy hablando. Entonces, yo ahí me di cuenta que tenía que estudiar inglés. Y yo tuve que empezar a estudiar inglés, chicos. Sí, después de tres años, tuve que empezar a estudiar inglés. O sea, después de tres años de estudiar alemán. Ahora empecé con el inglés. Así estuve durante dos años. Obviamente ya en este punto de mi vida yo ya había, ya estaba en la universidad y todo y estudiaba alemán e inglés de noche. Entonces, como estaba estudiando inglés de noche, de día trabajaba, estudiaba, era Dios. Fue muy fuerte, porque prácticamente he pasado los últimos cinco o seis años de mi vida estudiando idiomas. Aparte de la carrera, aparte de trabajar, aparte de hacer vida, ir al gimnasio y todo lo que ustedes saben que hace una persona normal en una vida normal. Pero bueno, chicos, yo sé que aquí a Dijano, yo voy a decir, esto valió la pena. Pero sí, resulta ser que creo que fue la mejor decisión haberme dado cuenta de eso y estudiar inglés. Porque gracias a eso, como yo no tenía inglés ese momento, ella me ayudó a entrar a una embajada como pasante. Y así estuve un tiempo. Y eso yo quería era dinero, obviamente, pero yo dije, bueno, si no me van a pagar eso, lo puedo meter en el currículum más adelante, no importa. Y gracias a Dios tomé esa decisión porque cinco años después, cinco o seis años después, pude entrar a una embajada ya con un cargo fijo gracias a que tenía en mi currículum que hace cinco años antes había hecho una pasantía en una embajada. Imagínense las vueltas que da la vida. Entre otras cosas, chicos, el tema del idioma, yo sé que es algo muy importante para todos los que desean emigrar a Austria. Yo lo que les diría es que traten de estudiarlo desde sus países. Si ustedes quieren venir a Austria y tienen el tiempo en sus países, háganlo. Bueno, y el dinero, que es muy importante. Yo sé que muchas personas me dicen, Jessy, es que yo me quiero ir, pero allá lo voy a estudiar porque es que aquí el nivel no es bueno, porque es que aquí no tengo cómo practicarlo. Chicos, no, estudienlo en sus países. ¿Por qué? Porque créanme que con que vengan con A2 de alemán aquí, la vida va a ser diferente. El trabajo va a ser diferente en todo porque ya van a saber cómo comunicarse por lo menos en lo básico y eso les va a ayudar a conseguir mejores trabajos de inicio. En realidad, en Austria, lo que sucede con el tema de la cultura es que son muy tranquilos y es gente demasiado respetuosa en exceso. Tanto que aquí nadie te viene a tu casa a tocar la puerta si no te avisó, si no tiene un asito. O sea, eso no existe acá. En mi país, era que te tocaba la puerta o la vine a visitarte. Acá eso no existe. El salir con alguien es por agenda. A ver, yo tengo una agenda en este momento y una de las cosas que a mí más me impactó cuando llegué a vivir acá fue eso, la agenda. Me dijeron, ay, nos vemos mañana. Sí, ya lo agregue la agenda y yo, ¿cuál? Y hoy día no puedo vivir sin una agenda. Vean, este es mi calendario como está. Estoy viviendo a días anteriores. O sea, todo, 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 obviamente esto es aparte de mi, de mi, ¿cómo se llama? Aparte de mi trabajo que ya yo sé que de tal a tal hora trabajo. Estos son actividades extra. Verme con alguien, dar una asesoría, hacer esto, lo otro, hacer un YouTube channel, un YouTube video. Hay que manejar agendas. Entonces, claro, ese choque cultural de que llegaste puntual, llegaste tarde, no sé qué, todo eso a mí me pareció tan increíble y tan bonito a la vez. A mí, yo, eso me adapté súper rápido. Yo ahí desde el inicio que lo vi, yo dije, de aquí soy yo. Y me gustó, me gustó. O sea, eso es una de las cosas que más me impactó. El tema de los dos fríos, de los dos, de los climas, en realidad hay cuatro estaciones, pero es prácticamente dos cosas. Frío, calor, ya, así es Austria, o uno o lo otro. Últimamente, ya después de ocho años, me gusta más el frío que el calor, les cuento. Porque ya el calor es como insoportable y el frío es como me abrigo y ya. Y antes yo lo escuchaba de gente que tenía años aquí y decía, ay, si este ya se cree austriaco. Y hoy día, pienso igual, porque sí que ya con el tiempo de vivir acá, te vas adaptando al frío. Y se los comento porque hay mucha gente que le teme venir por el frío. Chicos, al final de todo esto, para ir cerrando el video, me preguntarán, Jessy, ¿has logrado lo que te has propuesto? ¿Ha valido la pena que te hayas ido? No he visto a mi familia en ocho años. He visto envejecer a mi familia. ¿Qué es lo más duro? Eso. No ver a mi familia, saber que en cualquier momento voy a recibir una llamada de que se murió un familiar, de que algo pasó y yo no voy a estar ahí para pasar mi duelo junto a los míos. Creo que eso es que todavía no me ha tocado, pero Dios. Cada vez que llamo a mi familia veo que están más viejitos, que han cambiado, les han salido canas, arrugas, y uno dice, wow, no puede ser. Y creo que eso es mi caso, pero sé que muchas personas no lo van a vivir porque tienen la dicha de poder regresar a sus países y viajar y todo. ¿Ya tengo amigos de Austria? Obviamente que sí. Uno tiene amistades de acá, de todas partes del mundo. Creo que los austriacos son personas tan respetuosas que al final me gusta eso, me gusta ese respeto, esa lealtad que tienen hacia ti si eres de su clan y si logras que te conozcan, que sepan quién eres. Algo muy importante, chicos, sean honestos, siempre acá, la gente lo ve, la gente se nota acá cuando estás detrás de ellos por interés o porque crees que vas a conseguir visa. Por acá hay un dicho que decimos amor a primera visa. Pero bueno, ya veo que este video lleva 17 minutos, lo voy a ir cortando porque no quiero como hacerlo muy largo, pero realmente la experiencia en Austria ha sido muy satisfactoria. Creo yo que lo más importante de todo es que ha valido la pena para mí que si estoy trabajando en el trabajo de mis sueños, sí, que si estoy, lo he logrado algunas cosas, sí, otras cosas, no. Todavía sigo trabajando por esas metas, pero en general sí he logrado hacer muchas cosas que me había propuesto. Creo que me siento feliz de estar aquí durante estos ocho años y bueno, hoy día está mi hermano, tengo mi pareja, estoy haciendo una vida acá y eso me ha tenido muy feliz. Quería compartir con ustedes esto un poco de mis ocho años, creo que 17, 18 minutos que va a durar este video es poco para poder resumir ocho años de vivencias en Austria. Si desean saber algo más específico, coméntenme por aquí abajo y con todo el gusto se los haré, chicos. Sí, es mucho que contar, pero poco tiempo para decirles. Lo más importante es que sepan que tienen que creer mucho en ustedes y seguir adelante con sus sueños porque son países muy duros en los que solo creer en ti y tener la fuerza de pararte todos los días y luchar por tus sueños es lo único que te va a mantener de pie. Así que bueno, chicos, esto ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos por mis redes sociales. Recuerden que en todos mis Instagram, Instagram, TikTok, mis redes sociales en general subo contenido sobre la vida en Austria y si desean asesoría personalizada sobre su trámite en Austria también me pueden contactar por mi email. Recuerden asesoríasautras no hay email.com Bien fácil. Nos vemos chicos, espero que estén luchando por sus sueños y cada vez más cerca de ellos. Los quiero mucho. Hasta luego. Chau. 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 Chau.